Hola, en este video les voy a mostrar como es que corto este patrón. Espero que les guste. Vamos a usar una grapita donde no vamos a cortar, que viene siendo aquí en medio. Otra aquí. Entre más rayas tengas, más grapas vas a tener que utilizar si no sabes cortar tan bien como yo que no sé cortar bien las rayas y se me mueve el patrón mucho. Por eso es que le pongo las grapitas. Otra aquí. 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Cortamos la última de las marquitas El último de los círculos Vamos a ver como es que nos ha quedado Vamos a ver como es que nos ha quedado en las marquitas Vamos a ver como es que nos ha quedado Vamos a ver como es que nos ha quedado en las marquitas Perdón si a veces ven el revés Lo que pasa es que está marcado porque ya lo he pasado por la impresora Yo solamente uso el papel que ya ha pasado por la impresora Para que así se dé un uso más al papel Y obviamente así lo puedo conservar Al menos así ya tiene una forma Bueno, muchas gracias por ver mis videos Y yo les agradezco todas las estrellitas que me puedan dejar Y no se les olvide pasar a mis otros canales Ser mis amigos, suscribirse Yo con mucho gusto los voy a recibir a todos ¿Están? Bueno, vamos a ver como es que nos ha quedado en las marquitas Y ya está listo Y ya está listo Gracias por ver el video.